Porque grupos religiosos y de la población protestaron contra las actividades que realiza en esa ciudad la Iglesia Universal Pare de Sufrir. William Esteves nos dice por qué. Representantes de iglesias evangélicas en Dajabón protestaron frente al Centro Cultural En Sueño Dajabonero en repudio a una serie de actividades que vienen realizando la Iglesia Universal Pare de Sufrir. Hay que ponerle atención, no tenemos nada contra la libertad de culto, lo que tenemos es todo contra la libertad de engañar. Los religiosos llegaron al lugar donde la referida Iglesia lleva a cabo sus cultos, alegando que estas actividades son satánicas y que van en contra de la moral. Y cuando vengan a ofrecerte para de sufrir, pues todo el mundo vas a venir a ser engañado, vas a venir y vas a caer en la falsedad. La pastora Luz Castro se quejó de que esta famosa Iglesia solo ha venido a Dajabón a lucrarse del dinero de las personas más humildes. Debe declararlo no grato en este pueblo, porque se está llevando la economía del pueblo. Aunque hay libertad de culto y libertad de expresión, pero también nosotros como Dajabonero debemos defender esto que nos está afectando. Sin embargo, la Iglesia Universal para de sufrir, también encontró apoyo por parte de las personas que cada martes asisten en busca de sanación. Desde Dajabón, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana, Willem Esteves, NCDN.